que transita mi racita youtubera bueno nada más para hacer un anuncio de volada de volada de volada y raza va a haber live stream y el sábado vamos a hacer hoy hoy como siempre raza voy a poner solos para que lo chequen cuando empieza el evento o poner como una o dos horas antes para que se den una idea voy a empezar con celda quiero terminar donde en darle un poquito más de mover con gta espero sea online y si le damos al online lo que luego lo terminamos del online no acabó el stream lo seguimos para hacer el gta de la serie continuar con las misiones y chance ya más tarde me están dando ganas de jugar de otra raza si es que a lo mejor me desvelo jugando dota por si algunos quieren jugar ya sea dota o sea battlefield estoy pensando pero para pc así es que racita me me dicen a ver qué onda pero quiero hacer unos live stream bastante larguitos el día de hoy me siento a gusto vamos a andar a gusto con todo terminado así que racita los espero en el como siempre no 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 no